¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con mi primer video para el canal Y esta vez Disculpen eso Vamos a esperar que el juego cargue bien ¿Cómo pueden ver? Bueno, eso no importa Como pueden ver señores Estamos aquí con el nuevo Dreamleague Soccer 19 Perdón, no quiero eso Donde tenemos eventos Y donde tenemos multijugador online Bien Eso me gusta En este de los eventos Parece que ganas mejor la moneda Que es muy bueno Porque ganas mejor la moneda Y te va a costar menos trabajo En ganar monedas y todo eso Muy bien, tenemos en carrera Vamos a entrar Me gusta esto del nuevo Dreamleague Soccer 19 Y como pueden ver Todavía no he empezado el partido Todavía no he empezado ni un partido Tenemos aquí Voy a correr esto un poco Muy bien Muy bien amigos Tenemos aquí los monedas Que tenemos Y aquí en nuestros pasos Nos aparecen Gonzalo Higuaín Ay, Gonzalo Higuaín Y ellos dicen que a ver Qué pedazo de jugadores Que me aparecen aquí Miren aquí Tengo El jugador secreto Que Vale 1060 Y valía 1175 monedas Y yo tengo 1000 No lo puedo comprar Son 60 pesos más Y bueno amigos Como pueden ver Lo tenemos a Gonzalo Higuaín Ya en el Milan Ay Qué lástima Qué lástima Que no lo puedo Que no lo puedo No lo puedo comprar Y a Edison Cavani tampoco Pero qué claro Que Edison Cavani Vale menos Que el Pipi Que para mí Edison Cavani Que es mejor Que Higuaín Que está mejor Que Higuaín Pero Higuaín Lo está rompiendo En el Milan Al igual Como Luis En la Juventus Y en todo eso Y como un Cavani Muy bien Pero me gusta mucho más Higuaín Que Edison Cavani Y lo quisiera comprar Pero No tengo moneda suficiente Y bueno amigos Vamos Al partido Vamos Como pueden ver El estadio Todavía no está hecho Bueno Vamos Vamos a ver Con quién Me enfrento ahora Me enfrento contra Dundeloo Perdón Perdón Si aquí no me podía decirlo Muy bien Como podemos Saber en Opciones Tenemos récord Que hoy ninguno Hemos jugado En eventos Tampoco Tenemos que jugar Más o menos 6 6 partidos Para Poder Desbloquear El Dream Big Soccer Online Vamos a jugar El primer partido Señores Vamos a Ver Aquí En gestionar equipo Vamos Como podemos Poner El 4-4-2 No nomás Vamos a poner El 4-4-2 Ya que ya tenemos Andrés Silva Como Como capitán De nuestro equipo Que el capitán Ahora va hacia otro No me gusta Que enero Andrés Silva El capitán Pero ese ha sido El primer capitán Porque Como bien Ustedes saben Que Que eso me aparece En inicio del juego Que selecciona Y bueno Me aparece Andrés Silva No voy a desperdiciar Pero soy jugador Bueno amigos Vamos a jugar Con un primer partido Con el Duel De Blue Con el Dreadon PC Me había olvidado Bueno Me gusta La camiseta Con jacetaditas Que tiene ahí Bien Y me gusta Me gusta Y me gusta También Como Se presenta Como van Los jugadores Con Otros ángulos Y todo eso La verdad Que el juego Me gusta Eso también De la parte Cuadradita Que aparece De De mi cuadrada De eso Que me aparecía Que solamente Aparecía La cancha Y los jugadores Aparece Lo que está ahí Bueno amigos Vamos a comenzar Con el partido Nomás Si no eres Bueno Vamos a tratar De hacer Con el juego Posible Para Llevan Los tres puntos Vamos a ver Vamos a ver Andrés Silva Va Andrés Silva O Bernal Si no me acuerdo No me acuerdo Andrés Silva Lo que pasa Que son jugadores Grandes Y como Bernal Silva Como David Silva Y como Andrés Silva Muy bien amigos Vamos Me anda un poco Trabado Y lo lamento Es porque Tengo Grabando Vamos a ver Que yo hago Un dedo así Y ya se tapa La cadena Perdón por eso Atención Vamos Bien 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 Tenemos A ver No se si A ver Vamos Y lo que yo les digo Que este juego Dicen que tiene mayor dificultad y todo eso Pero yo lo veo igual Lo único que lo veo cambiado es que No puedo recuperarlo bien la pelota como la hace en el 18 Que es un poco más difícil de recuperar la pelota Puede pasar al jugador eso es fácil Aquí estamos con el primer gol vamos Gol Gol de Wysa Uno de los jugadores preferidos que tiene Que tengo aquí en el Green Soccer 18 y 19 Yo la veo que no la Wysa Y Wysa era uno de los mayores goleadores del equipo Al igual que Al igual que Kei Que ese es un gran jugador Y que yo lo tenía en el Green Y ya no está Y ya no está en la ayuda académica Muy bien amigos Ves Me cuesta mucho De recuperar el balón Andrés Silva Andrés Silva Pegale que fue No Es fea Es fea Esa cosa Muy bien fea A lo vamos a necesitarse recuperar A ver Me gusta Me gusta La nueva pelota Me gusta Me gusta Sí 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 Hacemos los dos goles ahora Con Andrés Silva En el Portugués Muy bien Ya voy haciendo dos goles Voy a tratar de hacer 4 en el primer tiempo O 5 en el primer tiempo Y 5 en el segundo tiempo Muy bien amigos Recuerden que si les gusta el video Ya saben lo que tiene que hacer Un pulgar arriba Nada Las agradecería mucho Muy bien amigos Vamos a hacer arriba Vamos Vamos a robar el balón Para mí que es ¿Ves? Cómo me está andando toda la dificultad O sea de quitarle el balón Ya lo puedo quitar bien el balón Y fe... Se me sabe cualquier otro Yo sí Que baja Sabor Toda la venta Tiene una vía a la vía Fuera la fileta Pero bueno Se lo puedo hacer de esto para mover la palanquita bueno nadie se cansado todavía vamos a intentar a terminar la liga porque a pesar de que el juego no tiene mucha dificultad y que no te hagan gol más o menos en tres partidas y yo sé que yo soy muy bueno amigos vamos a seguir con el partido me gusta la parte de cambios y todo eso ahí está chilena es bastante 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 que está muy digamos que está muy tarde o sea que este vídeo lo subo muy tal y subido muy tarde disculpen por eso no tendría que haber subido apenas salió el juego muy bien muy bien muy bien pero como pueden ver esto se trata no de como de no se trata de este vídeo no se trata de de los capítulos por ejemplo los partidos que estoy jugando y ya está así muy amigos doble que les gusta no 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 yo me di cuenta de eso porque yo la pegaba mucho fuera del área y la pegaba con lo que apuntaba bien al arco y se me iba bien, por esto ya te ves, me van al medio y yo apunto un poquito más, un poquito más al costado al paro inferior, al ángulo inferior derecho o izquierdo muy bien, muy bien, ahora se tenemos la base indicta con el arquero, vamos a ver si el arquero puede estar invicto en esta, muy bien Andres Iba, y ahora Wiza, vamos Wiza uno del grande, golador Wiza, con un trick, con un hack trip de Wiza, muy bien amigos, estamos en el 4-0, empezamos el 3-0, con una goleada 4-0 arriba, y bueno amigos y bueno vamos a ver, vamos a ver y bueno es algo diferente, muy bien, estamos primero, primero con 3 puntos, nos llevamos a casa, 55 pesos en el primer de muchos años ahí está vamos en continuar que hice un dibujo para el recuerdo bueno 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 a ver vamos a este traspaso vamos a ver que nos toca miren miren qué me parece a ver el rabio el francés campeón del mundo rusia 2018 muy bien y me gusta el nuevo camiseta del guasco vamos a ver la guitarra martín la guitarra martín si está perdón disculpe perdón que si está trabajando pues ya con una media de media para mí tenía que ponerle una media de 71 por lo menos aquí como gasta hablando de bernardo silva el portugués aquí está el portugués verdad en silva jugador muy buen jugado con una media de 82 al igual que javier con una media de 82 bueno amigos bueno amigos cuando vamos grabando ya 13 minutos y bueno amigos no no sé si bueno este vamos a dejarlo por otro este va a ser división académica porque y en el próximo partido en el próximo vídeo tal vez suba de dos partidos corte por lo que es más que como juego por la campana por el gol al champú y si bueno en el próximo vídeo de estos dos partidos división académica en la champú y espero que le haya gustado mi vídeo y si le han gustado por favor agradecería mucho y la agradecería mucho si me tienen un pulgar arriba un like muy grande y bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo y bueno vamos al próximo vídeo vamos a ver si nos toca algún buen fichaje y así yo pueda fichando un buen jugador y así yo lo pueda fichar muy bueno amigos y así hasta aquí terminamos el primer capítulo y vamos a cerrar el segundo y el segundo capítulo para el próximo vídeo junto dos partidos ahí y ahí vamos a ver y se me sale un jugador secreto lo compro si es que tengo la más que no sé si ahorrar para el estadio o no sé pero como pueden ver aquí tenemos eventos que aquí se ganan fácilmente las monedas y es que salen primero el segundo y tercero se sale en el cuarto puesto no 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 te da nada muy bien amigos aquí nos dejamos el vídeo espero que les haya gustado el vídeo bueno ya está bueno como siempre les digo que que si les gusta el vídeo bueno déjenme un like suscriban a mi canal para ver el próximo vídeo y adiós y